Si el gozo del señor es tu fortaleza, pues aquí te traigo gimnasio espiritual Uno, dos, tres, cuatro y probando, now Kelly se introduce cantando Y es pa' que lo goces bien tranquilito, ven, acompáñame con este corito a seis One, two, three, four All the glory is to my lord, I sin in the place to be con más habilidades que Yet Lee Yo te expreso lo que siento al cantar, soy quien cristiano, seré de mirar mal Por mi facha, mi flow, mi forma de vestir, pensarán que me tengo que arrepentir Pero, quien puso la gracia fue Cristo, pues debajo de estos trapos hay un ministro Que fue levantado para ponerte a danzar Así como David, ven, gózate, echa fuera el lamento, levanta tus pies del pavimento Si eres la iglesia, Cristo tu esposo, demuestra donde está tu gozo y Donde hay dos o más en su nombre, dice la palabra, él estará ahí Aquí hay dos o más, cuando están en su nombre Él está aquí, así que Recibe con gozo, la llegada del poderoso Y proclamemos otra vez, como en el día del Pentecostés Pues, por mucho tiempo se ha dicho que el Evangelio es para aburrido Por eso a Dios le ha placido, que jóvenes le alaben con lírica, ritmo y sonido He aquí el bambino, representante del nuevo vino Y vino como dálmata, manchao, pero de la sangre del que nunca ha pegado Parece tú el que te sentao, que siga la fiesta y todos Vamos brincando, gozando, danzando y todo el mundo con un canto de jubilón Vamos brincando, gozando, danzando y todo el mundo con un canto de jubilón Si esto sigue, nos vamos en vigilia, el gozo que tengo el mundo lo envidia Pues aquí hay bendición, allí destrucción, aquí está la unción, allí corrupción Anda como león, el enemigo buscando a quien devorar Pero que no eche pa' acá porque aquí está el de Judá Chapa ya, chapa ya, dime ¿Qué es lo que pasa pa' ahí? Levanta las manos, recibe lo que hay es Fuego santo que cae del cielo De Dios para ti, recíbelo Si eres libre, demuéstralo Tus dones, manifiéstalo A principados, átalo Y este ritmo, danzalo Gózalo, danzalo, danzalo Vamos brincando, gozando, danzando y todo el mundo con un canto de jubilón Vamos brincando, gozando, danzando y todo el mundo con un canto de jubilón Y ahora recibe el fuego santo que cae Desatando Óleo de gozo sobre tu vida Gózate en su presencia Ariel Kelly Asaltante Yao Espera pronto lo nuevo Y verás que vamos de gloria en gloria Ignacio Espiritual Y verás que vamos de gloria en 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 gloria